Un abogado araucano interpuso una queja ante la Procuraduría Regional de Arauca contra el comandante de Policía de Tránsito y Carretera por el abuso de autoridad. El vehículo del abogado fue levantado por la grúa en un sitio donde no existía señal de prohibido parquear. En el día de ayer se erradicó una queja disciplinaria en contra del comandante de Policía de Tránsito y simultáneamente contra el director del Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca. Particularmente el sentir mío es porque el día de ayer me fue inmovilizado el vehículo de una zona donde no existe la señal informativa o preventiva de prohibido parquear. Esto se lo demostré al Ministerio Público con los registros fotográficos y pruebas testimoniales de las personas que presenciaron el levantamiento del rodante. Según el abogado quejoso Ricardo Sedeño, en la carrera 20 entre calles 19 y 20 no existe señal de tránsito de prohibido parquear. Es claro manifestar que exactamente en la carrera 20 entre calles 19 y 20 al frente de Tierra Santa, ese establecimiento de comercio, por ese sector vial no hay una señal preventiva que indique parquear. Esas señales preventivas tienen una finalidad estatal y es indicarle o advertirle al transeúnte que ahí no se puede parquear, dónde se puede y dónde no se puede parquear. Y lamentablemente en ese sector no está esa señal de pare. Y las autoridades de tránsito están levantando vehículos y los están inmovilizando de ese sector sin que exista esa señal de pare. Para el abogado Sedeño, los policías de tránsito estarían extramilitándose por el levantamiento de los vehículos que están parqueados. Yo consideraría que pueden estar extralimitándose en sus funciones o un abuso de autoridad. Eso lo determinará el Ministerio Público competente donde se realizó la queja. Y es más, hoy la voy a ampliar. Hoy la voy a ampliar porque nosotros tenemos una veeduría de movilidad de tránsito constituida desde el año pasado. La comunidad nos solicitó, a mí y al doctor Carrillo, que es un abogado colega mío, que les ayudáramos a constituir una veeduría de movilidad de tránsito y así lo hicimos. Nosotros nos asesoramos con la Secretaría de Movilidad de Bogotá y pedimos conceptos y bajo esos conceptos sacamos nuestra propia personería jurídica y esa veeduría ya está en marcha y hemos hecho varias intervenciones a esos retenes. Otra de las situaciones que preocupa es que la comunidad viene denunciando que al parecer la Policía de Tránsito tiene una persecución contra los motociclistas. El sentir de la comunidad es que hay una persecución en contra de los motociclistas y así se evidencia, así lo va a evidenciar el Ministerio Público. Porque la finalidad del ente de tránsito es levantar vehículos. Eso genera una utilidad y tiene unos intereses económicos muy grandes. Yo no estoy diciendo que sea el director el que se está beneficiando de esos recursos ni el comandante de tránsito porque mal lo haría, yo no lo determino. Pero eso se evidencia, son 87 mil que se paga de grúa. Son 438 mil por supuestamente ellos mal parqueo, donde no hay zona que advierta no parquear. Más lo que se cobra en el parqueadero. La última palabra la tendrá el Procurador Regional de Arauca sobre esta queja interpuesta por el abogado Ricardo Sedeño.